Me rompí un abrazo que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo El reverso que te compras, el reverso que se da El amigo que es amigo, siempre y cuando reconozca Y sé que con mucha pala no vale mucho más Y nunca aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran Y una burla se ríe, no se debe de ir No pensar ni equivocado para que es igual se vive Además por el arriesgo que me va a un intento